Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente compartiendo con ustedes un nuevo video Realmente aquí en la ciudad de Dayton, Ohio Son muy pocas veces las que se ve llover como el día de hoy Hoy sábado, una hermosa tarde Y es bonito ver como llueve Es bonito ver la naturaleza Y por supuesto, da muchas ganas de compartir este hermoso video con todos ustedes Miren como llueve Me encanta la naturaleza Me encanta ver llover Realmente en México siempre son las lluvias muy, muy fuertes Pero aquí llueve muy poquito Y el día de hoy Estamos apreciando la belleza Y naturaleza De ver llover ¡Gracias! 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 Se siente la brisa Muy, muy padrísimo Se siente muy bonito Ya tengo los pies mojados Pero vale la pena Miren que padrísimo está lloviendo Que hermoso Gracias, gracias por esta agüita Papá Dios, gracias por la naturaleza Qué rico Después de un calor tan fuerte Una hermosa lluvia Es momento de compartir Esta hermosa reflexión La vida no es esperar A que pase la tormenta Es aprender A bailar bajo la lluvia Así es que Aprendamos a bailar Bajo la lluvia Qué hermosa reflexión Qué hermoso es ver llover No importa que nos estemos mojando Se dan cuenta De momento Se viene una tormenta Pero tormenta Y de momento Pues se quita Ay Ya me hice un poquito Para atrás Porque me estoy mojando Estoy tratando de no mojarme Porque como siempre Grabo con mi celular Entonces Estoy tratando de protegerlo Miren el pasto Miren el pasto Qué hermoso Miren el pasto Qué hermoso Grabando Sentir el agua Ya tengo todos los pies mojados Pero no importa De verdad no importa Es hermoso Se siente el fresco Se siente la brisa Y qué rico Miren Ya paró el agüita Sí exactamente Así es Aquí llueve Se viene como una tormenta Que hasta da miedo De momento se quita Miren Escuchen el silencio Miren el pasto Miren el pasto Miren el pasto Miren el pasto De este hermoso Sábado Un saludo a la distancia Para todos Gracias a todos Los suscriptores Gracias Gracias Hola mundo Gracias 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 a YouTube Y gracias a la vida Y por supuesto Gracias a papá Dios Que nos permite Compartir estos pequeños momentos De grabar lo maravilloso De grabar lo maravilloso Y lo bello Que es la naturaleza El agua El agua está calientita No se siente Pero para nada Fíjense Para nada Nada No se siente nada frío Está muy rico El pasto El pasto se ve padrísimo Todo mojado Estoy tratando Estoy tratando de no moverme mucho Pero Estamos aprendiendo A grabar A editar Todo Porque no No tenemos mucha experiencia Ni mucha práctica Pero todos lo hacemos Con el mayor gusto Muy, muy contentos De estar grabando Muy felices De poder Vivir estos momentos En este bello atardecer De este sábado Es hermoso Estoy haciendo un acercamiento Al video Para ver Las gotas Apreciarlas más Las gotas De la lluvia Se ve muy bonito De la lluvia Guau Ya empezó de nuevo La lluvia Que padrísimo Que hermosa Lluvia Miren Miren Un día como hoy En una tarde Maravillosa Con esta hermosa Lluvia Que hermoso Hermosísimo La vida es bella La vida es bella Disfrutémosla La vida es una canción Cantemos La vida es aventura La vida es aventura Vivamos La vida es amor Amemos Oh, que maravilloso Que hermoso Que bonito Así es Así es Así es Deseamos Igual que ustedes Donde se encuentren Estén pasando Un maravilloso Sábado Una espectacular Tarde Disfruten Disfruten Cada momento Cada instante Vale la pena Vivir Estos hermosos Momentos Estos Precisamente Estos Bellos Bellos Momentos De verdad De verdad De verdad Que me da Pero ganas Ganan Muchas ganas De irme Ahí al pasto Y mojarme Y como dice La reflexión Aprendamos A bailar Bajo la lluvia Que hermoso Que hermosa Reflexión Miren Ya está saliendo El solecito Bueno Que bonito Que padrísimo Miren Como se ve Ya el pasto Aquí tenemos Un arbolito Que Que ya tiene Tiempo Que Fíjense Les comparto Que estamos Tratando De De Bueno yo creo que va a ser El día de mañana En la mañana Estamos tratando De que ya lo vamos a cortar Le vamos a podar Porque este arbolito Se fue chueco Entonces Aún seguimos En En verano Pero Ya pronto No va a tardar Mucho Verdad Vamos a estar En En otoño Entonces Van a empezar A caer Las hojas Que se ve Un panorama Hermoso Y entonces Vamos a Podar Este arbolito Chiquito Que aparte Como les digo Se fue de lado Lo vamos a podar Y lo vamos a tratar De enderezar Y Barrerle aquí Esas pequeñas Hojitas Que están al lado Pasarle una Barridita Una escombrada Y vamos a Enderezar Este arbolito Es el único Arbolito Que tengo Aquí Cerquitos Pero Siento feo Cortarlo Porque tiene Vida Es un árbol Hermosísimo Pues Los árboles Nos dan vida Nos dan aire Nos Nos acompañan A diario En cada momento Pero Se fue de lado Vamos a tratar De De jalarlo Con No sé Con una De hambre Verdad Pero Vamos a Vamos a Acomodarlo Y bueno Aquí miren También les comparto Estos árboles Grandisísimos Miren Uy Ya se paró El agua Miren Miren Aquí tengo Uno Dos Tres Cuatro Árboles Pero Arbolotes Miren Vamos 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 A bajar Un poquito El escalón Para Tratar de Enfocar El árbol A ver Si no Le cae Agua El teléfono Bueno Vamos De la parte De Desde abajo Vean Los troncos Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Bolotes Pero Miren Aquí El que Tengo Enfrentito Miren Tiene Dos Brazos Pero Mega Grandotes Miren Wow Que es El que Nos da Sombra Nos da Mucho Aire Miren Está Enorme Está Enorme Pero Está Muy Bonito Y Es El que Nos Acompaña A Diario Dándonos Una Hermosa Sombra Aquí Cerquitas De Nosotros Es El que Nos Protege Y Que Nos Da Sombra Y Que Nos Da Aire Y Todo De Todo Así Es Que Son Cuatro Árboles Miren Aquí En El Vídeo Se Aprecian Cuatro Árboles Pero El que Tengo Aquí Enfrente Es De Dos Brazos Miren Se Dan Cuenta Dos Brazos Grandotes Así Es Gemelo No Se Verdad Ustedes Que Dicen Es Gemelo Es Cuatito Bueno Así Es Vamos A Vamos A Tratar De Apodar Este Arbolito Miren Este Arbolito Que Tengo Aquí Y Miren Ya Se Paró El Agua Ya Salió El Solecito Miren Estaba Muy Emocionada Con Este Hermosa Agua Entonces Vamos A Dar Por Terminado Nuestro Video Con Esta Maravillosa Vista Del Pasto Saludos A Todos A La Distancia Gracias Por Ver Todos Nuestros Videos Con Este Que Ya Voy A Subir A El Día De Hoy A Youtube Va Hacer El Video Número 37 Gracias Por Siempre Y Nos Vemos En El Próximo Video Saludos Saludos Y Muchos Saludos Y Gracias Y Miren Que Hermoso Que Hermoso Es Bello Ver Y Parece Que Ya Terminó Hay Hay una Canción En México Que Dice Parece Que Va A Llover El Cielo Se Están Nublando Ay Mamá Me Estoy Mojando Que Tal Verdad Hay Que Recordar Estas Bellas Canciones Bueno Entonces Nos Vemos En El Próximo Video Gracias Gracias Y Espero Les Haya Agradado El Momento De Lluvia Ya Terminó La Lluvia Y Gracias Por Estar Conmigo Gracias Por Estar Con Nosotros Perdón Ale Loli Family Vlogs Gracias Y Nos Vemos En El Siguiente Video Sigamos Adelante Sin Mirar Atrás Ok Gracias Bye Chau 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 Chau